Ahí está, ahorita están asustados y entonces no saben qué hacer con esa ley. Y la oposición entonces, por eso es que quiere sacar a este servidor, a este dirigente obrero y revolucionario llamado Nicolás Maduro de aquí, de este Palacio Miraflores. Me quieren sacar de aquí para ir por ustedes, compatriotas, para ir por su vivienda. Aquí no me saca nadie, caballero, como a usted no lo sacan de su vivienda. Así de sencillo lo digo, tranquilito, tranquilito. Esta casa seguirá siendo del pueblo y aquí seguirá estando Nicolás Maduro Moros y en su casa usted va a seguir allí. Y las casas que están por construir, ya voy a anunciar los recursos, los planes, para que la construcción este año se mantenga. A pesar de la caída de los precios petroleros. Estamos recuperando un poquito el petróleo, un poquito, aquí está. Hoy llegó el petróleo venezolano a 26.9, casi 27. Es muy bajo todavía. Lo único importante es que se detuvo la caída y empieza poco a poco a crecer. En los próximos días va a haber una reunión entre países exportadores, OPEP y no OPEP. Se va a anunciar en las próximas horas, donde se va a ratificar el compromiso de congelar la producción por lo menos hasta el mes de junio de este año y continuar estudiando variables y propuestas que Venezuela tiene en la mesa para recuperar el mercado petróleo.